Seis minutos. Recibimos con mucho gusto aquí en el estudio a Luz María Díez de Urdanivia del Valle, quien es la presidenta del Colegio de Notarios Públicos de Saltillo y el vicepresidente Francisco Aguirre Sánchez. Bienvenidos. Gracias. ¿Cómo están? Bien, muy bien, gracias. Viene septiembre, mes del testamento. Viene septiembre, mes del testamento. Viene con un descuento del 50% en las notarías. Viene también los testamentos gratis para las Fuerzas Armadas y las Corporaciones Policíacas. Viene el decirle a la gente que no herede una telenovela, que ya lo que dice el dicho y la Rosa de Guadalupe tiene muchas historias. Entonces, que más vale todo lo que hayamos hecho nosotros en vida, decidir para quién queremos que sea. Es que existe el tabú de que los testamentos nomás son para la gente que tiene dinero, para la gente que tiene grandes fortunas o muchas propiedades, y no, esto es para todos. En Coahuila puede hacer testamento a partir de los 14 años, cualquiera que tenga esa voluntad de hacerlo. Lo que se necesita es tener la voluntad de acudir con el notario y hacer tu testamento. Porque luego se dejan problemas. Una cantidad infinita. Una cantidad muy grande de problemas. Así es. Paco, ¿te ha tocado ver problemas de este tipo cuando la gente no hace sus testamentos y le deja una gran cantidad de broncas a la familia? Sí, sí, la verdad, y lo vemos, lo vamos viendo en las colonias más antiguas, se empieza a ver en el centro, por eso tenemos un problema muy grande de muchas propiedades intestadas, y ahora que incluso se está revalorizando el centro, la gente ahí está, pero no puede disponer de su patrimonio porque está intestado, está emproblemado. Entonces, sí, te comentaba aquí fuera del aire un tema en el que, bueno, le habían dejado un testamento a tres personas, pero después ellas a su vez no hicieron la escritura y ellas no dejaron testamento. Entonces, al final hay hasta nietos ahí metidos, cinco familias diferentes. Disputándose las propiedades. Disputándose y por uno que dice que a lo mejor nomás está esperando a que ve que todos los demás son mayores y dice, pues, no lo arreglo y así se queda y es la menor parte y es un problemón y es muy frustrante porque la propiedad ahí está, pero no pueden comerciar con él. Y se nos ha convertido en un problema social porque son muchísimas las propiedades que están abandonadas porque nadie les puede hacer nada, no hay ningún proceso, pero están ahí convirtiéndose en un problema de seguridad, pero también de desarrollo porque están totalmente detenidos ahí los movimientos en ese tipo de propiedades. Sí, exactamente, incluso también todo se multiplica, se va haciendo un problema y mientras más pasa y más generaciones, más se complica. Entonces, realmente es un trámite sencillo, no lo han hecho más sencillo, los legisladores aquí en Coahuila le han quitado un poco de… Las complicaciones y los candados. Había una complicación que había que llevar testigos y luego a la gente le da pena porque es pedir el favor para, oye, acompáñame al testamento y tienen que estar los tres testigos. Eso ya se eliminó. Eso ya se eliminó. Es optativo. Entonces, yo vi un precio. Tú vas a mostrar tu voluntad ante un notario público y queda ahí en un acto protocolado. Exactamente, exactamente. Y también que sepan que el testamento, bueno, es un acto personalísimo, tiene que ir solamente la persona que lo otorga directamente, forzosamente frente al notario, es un acto de uno a uno, súper personal. Pero que sepan que el hecho de dejar algo en un testamento es algo que va a aplicar hasta que esa persona muera porque hay una mala creencia que dice, no, no, es que… Es mía todavía. Sí, o si se lo dejo en el testamento me va a sacar de mi casa. No. No. Y lo puedes cambiar las veces que quieras. Entonces, esa es una parte muy importante que difundir. Y luego te hagas unos problemas tremendos. Hemos avanzado. Hemos avanzado cada vez se acerca a más personas porque además tú puedes decidir si quieres dejarle todo a una persona o si quieres decir, este bien es para tal hijo, este otro bien es para este otro. Tú decides cómo, cuándo y dónde. Y es solo tú. Es que estamos casados por sociedad conyugal, pues son dos testamentos. Porque efectivamente, como dice Paco, el testamento es personalísimo. Entonces, eres tú qué quieres hacer o cómo quieres que estén tus bienes cuando tú ya no estés. Que te arrepientes al daño, pues vas con el notario y lo cambias. Es revocable. Entonces, la verdad es que sí dejas todo más ordenado, dejas todo más arreglado. Evitas problemas porque muchas veces dicen, es que yo no quiero disponer porque no quiero que se peleen. Dejas más problemas si no lo dispones que si lo dispones. Porque al fin y al cabo dicen, mi mamá ya sí lo decidió, mi papá sí lo decidió, mi tío así lo quiso. Pero todavía, aunque son personalísimos, en los matrimonios por bienes mancomunados, pueden ir las dos personas a hacer su testamento. Pero cada uno hace su testamento. Usted por su 50%, yo por mi 50% y felices de la vida los dos. Ok. Sí, porque también ahí siempre se presentaban problemas. Exacto. O dicen, es que la casa está a nombre de mi esposo. Sí, pero si estás casado por sociedad conyugal, el 50% es tuyo. Entonces, también ve tú a hacer testamento. Oye, y el tema de los juicios sucesorios, pues va ligado a esto también y también es un problema muy serio. Bueno, una vez que ya se hizo el testamento y fallece la persona, hay que acudir con el notario o con el juez, dependiendo si hay menores o no, lo que platicábamos en entrevistas pasadas. Y entonces ya se puede abrir el procedimiento sucesorio. Es decir, ya haces todo el proceso para poder adjudicarle la casa a quien el testador decidió que fuera su heredero. ¿Cuánto cuesta normalmente un testamento para poder valorar ese 50% tan importante que están ustedes haciendo de descuento? Un testamento puede estar alrededor de los 3,600 pesos, una cosa así por el estilo. Y luego, bueno, ya puede ir subiendo porque a veces que vienen muchos legados, hay muchos bienes. Es más, un testamento es un traje hecho a la medida. Te vas a sentar con el notario y tú le vas a explicar exactamente qué quieres, tengas mucho o tengas poco. Porque muchas veces llegan y nos dicen, no tengo nada, yo no tengo casa, no tengo coche, pero tienes dos hermosas criaturas, preciosas, que tienes que decir quién va a ser el administrador o quién se va a hacer cargo de ellos si tú llegas a faltar. Entonces, hasta eso tú puedes disponer en el testamento. Y hay gente que tiene joyas o que tiene relojes muy finos o que tiene objetos muy preciados. Independientemente de lo que puedan costar su valor material, son objetos muy preciados. También eso se puede testar. Yo les digo que incluso tienen que ver quién va a administrar las contraseñas del banco, quién va a administrar la contraseña del Facebook, quién va a administrar la cuenta del Instagram. Todo eso se puede dejar establecido. Y eso también se establece. Bueno, ya nos están llegando aquí preguntas. Nos dicen, buenos días, ¿qué tan cierto es que hay que ratificar el testamento para evitar que lo cambien los familiares? Pancho. Digo, el testamento creo que viene por el lado, tú haces el testamento y al abrir el procedimiento sucesorio, ya sea ante un notario o ante un juez, lo que hace la autoridad o el notario es pide un oficio para que le informes en la dirección de notarías y hay un registro nacional si no hay un testamento para cerciorarse que efectivamente es el último testamento. Pero el testamento desde el momento en que se otorga ya está, en ese segundo queda registrado ante la autoridad y el notario en sus libros conserva también un tanto. Entonces es un doble candado porque es un documento que se tiene que sostener por sí solo. La persona, esa voluntad se va a expresar cuando esa persona ya no está. Ahora, ¿hay gente que dice no estoy de acuerdo con ese testamento y que se vale, se puede interponer recursos legales? Puede, pero digamos que es muy complicado. O sea, realmente… No procedería, sería inviable. Sería inviable si el testamento está bien hecho. Mira, nos están preguntando, si me voy a casar, ¿por qué régimen me debo de casar para poder tener derecho de mis cosas? Si me voy a casar, ¿por qué régimen me voy a casar? Bueno, esa es una decisión que tienen que tomar entre dos personas, que son los cónyuges. La sociedad conyugal lo que hace es que todos los bienes, si no especificas antes todos los bienes, a partir de que te casas, de que contraes matrimonio, los bienes son de los dos. No importa quién lo adquiera, es una sociedad efectivamente donde viene un 50-50 normalmente porque así vienen las capitulaciones matrimoniales, a menos que te acerques con el notario y hagas unas capitulaciones especiales. Y la separación de bienes es pues lo tuyo es tuyo, lo mío es mío, y aunque estemos casados, seguimos conservando esa individualización de los bienes. Entonces, ¿qué es lo que conviene más? Pues habría que ver cómo está tu situación patrimonial, qué es lo que tienes de planes a futuro, y a lo mejor también acercarse con un notario y que te pueda asesorar cómo quieres hacer tus capitulaciones para que no sean las capitulaciones impresas que te da el registro civil. Ok, otro tema, ¿se pueden entregar las propiedades en vida, el testamento en vida? ¿Hemos avanzado en ese aspecto? Hay un tema ahí, por costumbre se le dice así, pero no es así, el nombre no es el correcto. Entonces, una cosa es el testamento y ahí es un acto futuro que hasta que fallezca, entra en vigor y se cumple eso. Y otra cosa es donar en vida. Exactamente, donar en vida. Donar, digo, no se puede donar en muerte también. Es un legado. Es un legado, pero es insistir. Pero sí establecerlo ante notario público. En vida donas, eso se puede hacer, se pueden resolver cosas. Si en vida, si ya tienes resuelta tu situación patrimonial. Y si está la familia, todos de acuerdo. Pues en vida dices, ah, bueno, de una vez te entrego a ti este bien, a ti este, a ti este, y yo me reservo el usufructo para que es como la posesión de las cosas, para tener alguna garantía por ahí. Pero son actos distintos. Si el hecho en el testamento es... Cuando yo no esté. Cuando yo no esté, quiero que mis bienes se repartan de esta manera. Exacto. Eso no quiere decir que yo no pueda vender los bienes. Si cuando yo me muero, la casa que dejé en un testamento ya no es mía, pues ya no es mía. Ya, o sea, no impide ningún movimiento. Presidenta, ¿qué caso te ha llamado más la atención de los que te ha tocado atender en este tema de los testamentos? Tengo, yo siempre he dicho que tengo una cliente que es una maravilla, porque ella es muy ordenada. Entonces, ella ya legó hasta sus zapatos. O sea, ella tenía... Sus zapatos van para una persona, sus libros van para una institución. Hizo una lista muy detallada de todos sus bienes. Y es muy... Es raro, realmente, porque lo que más hace la gente es todo para todos y ya está. Pero algo tan individualizado como los zapatos, la joyería, los relojes, esas cosas. Entonces, los libros, es muy raro que lo hagan. Y tengo una persona que así es, porque ella es muy ordenada. Pues es un gran ejemplo. Sí, sí, es un gran ejemplo. Yo siempre la pongo de ejemplo a ella. Y había que detonar esto, o sea, resumirlo para que la gente tome esos ejemplos que son muy positivos. Llegan más preguntas. Dice, buenos días, si tengo casa, la vendo. Tenemos que darle a los hijos porque mi esposo quiere vender la casa y dice que solo nos repartimos nosotros la pareja. Claro. A ver, tenemos que darle a los hijos a nombre de quién está la casa. Si la casa está a nombre de ella y de su esposo, la casa es de ella y de su esposo. Y el dinero resultante del producto de esa venta es para ella y para su esposo. Lo que tú dejas en herencia, la herencia es un regalo. Es un regalo. Y tú decides a quién le quieres regalar y qué. Le puedes dejar propiedades o le puedes dejar las cuentas bancarias. O lo que tengas abajo del colchón. Sí, porque hay mucha gente que sigue guardando dinero en casa. Otra pregunta. Si estoy casado por el régimen de bienes mancomunados, ¿puedo promover un acta de separación de bienes? Se puede cambiar el régimen. Sí, sí se puede. Sí se puede. En la sociedad conyugal, como dices, una parte es amor y otra parte es negocio. Una cosa es el matrimonio y otra cosa es la sociedad sobre los bienes. Sí, porque luego después se acaba hasta el amor. Entonces, sí pueden cambiar el régimen. Hay que hacer un acta donde disuelven y dicen, bueno, hasta ahorita estos bienes de quién son, si es que hay. Y de aquí en futuro, pues, cada uno el suyo. Importante resaltar que aquí, cuando menos aquí en Coahuila y yo creo que en toda la República, hay leyes de la familia y hay bienes en particular que aunque estés casado por separación de bienes, hay una protección. O sea, sobre esos bienes en particular, el domicilio donde vive la pareja tiene una protección. Aunque sea de uno solo, el otro tiene que estar enterado si se va a vender. Porque es el domicilio donde vive la familia. Porque es el domicilio familiar. Eso es muy importante porque antes sucedían una cantidad impresionante de injusticias en este tipo de temas. Nos llega otra pregunta muy especial. Dice, ¿se puede incluir en un testamento quién se va a quedar con la mascota? Sí. ¿Ya? Sí. ¿Sí se puede? Sí. ¿Es parte de las propiedades? Es parte, lo que pasa es que, exacto, las mascotas son parte de la familia, la verdad. Y entonces sí tú puedes decir quién se va a quedar, incluso si quieres dejar una cantidad para el mantenimiento de esa mascota. Ya, y además ahora con tantos perrihijos y tantos perrimientos que tienen las familias. Exacto. Otra pregunta, ¿cuál es la diferencia entre donación y testamento? Ya lo habías comentado, pero de todos modos. Claro que sí. La diferencia es, bueno, en la donación requieres estar vivo y es un acto que firman los dos, los dos están vivos. Que ya muchas familias lo están haciendo para no dejar problemas. En vida le reparten a los hijos, a cada uno un apropiado, depende de cuántas tengan. Sí, claro que siempre es importante asegurarse. Yo por ahí tengo un cliente que igual hace testamentos, es muy ordenado, pero él dice, si me sobró, como quiera yo hago testamento, pero si me sobró algo es que hice mal las cuentas. Él es de la idea que su dinero es de él y se lo va a acabar. Este, hay diferentes, eso pues cada quien, ¿verdad? Pero en el hecho de la donación es, bueno, nada más que una vez que dispones de ese bien ya no es tuyo. Exacto. Y en el testamento, pues lo dejas en el testamento, pero el bien sigue siendo tuyo. Durante toda tu vida ese bien puedes hacer. Si hay una emergencia, si cambian las circunstancias, tienes que venderlo de urgencia, lo puedes hacer. Ok. Otro tema dice aquí, ¿qué proceso hay que hacer si alguien fallece y no deja testamento? Es un procedimiento sucesorio intestamentario, pero puede ser, si no hay menores y están todos de acuerdo, puede acudir con notario. Estamos, los notarios podemos hacer esos procedimientos sucesorios intestamentarios. Si hay menores o no hay acuerdo entre las personas que se sienten con derecho a heredar, hay que recurrir a la vía judicial, efectivamente. Presidenta, ¿te ha tocado algún caso de alguna persona que teniendo propiedades no le deje nada a los hijos y le deje a alguna institución? No, nunca. Eso es de las novelas y de las películas, nada más. Sí, bueno, a mí en lo personal no, no me ha tocado nunca. Siempre se, sí me ha tocado que dejen a instituciones, pero también a la familia. Nunca me ha tocado que deshereden a familiares para heredar alguna institución. No, la verdad no. Bueno, pues viene septiembre, mes del testamento, 50% de descuento en todas las notarías. En todas las notarías. Y bueno, pues es una oportunidad muy importante para que la gente se prepare. Le digo, somos 319 notarías en todo el estado en funciones. Siempre va a haber un notario. Si tienes alguna duda, acércate y pregunta. Estamos haciendo asesorías, en el colegio estamos haciendo asesorías. Entonces, si tienen dudas, que se acerquen y pregunten. Si por alguna cosa el notario que te queda cerca no te gusta, pues puedes acudir a otro. No hay ningún problema. Muy bien. Pues es una gran oportunidad. Así que prepárese. Septiembre, mes del testamento, acérquese con el notario más cercano a su casa. Y como dice la presidenta, y si no le gusta cómo la atienden, usted puede cambiar. Pero vaya ordenando sus cosas. Sí, eso es muy importante. Hay que dejar satisfacciones, no problemas. Sí, no eres una telenovela. Exactamente. Y ahí Taty Cantoral llora por todos. Muy bien. Muchísimas gracias. Gracias por estar aquí, Paco Presidenta. Muchas gracias por estar aquí. A usted por la invitación. Y a seguirle dando duro a la talacha. Gracias. Nos queda otra. Gracias. 7.54. Vamos a un corte y enseguida regresamos, que tenemos mucha más información para usted la mañana de este viernes. ¡Gracias!